...intervenir en todas y cada una de las comisiones, con lo cual, pues bueno, vamos a tener la fortuna de poder ponerle voz a la Isla del Hierro. Que el gobierno lo haga bien y que la oposición también lo haga bien, porque la oposición tiene un papel relevante, no solo de control. Venimos aquí a sumar, como no puede ser de otra manera, para intentar ponernos de acuerdo en lo que nos pongamos de acuerdo y en lo que no, con argumentos firmes, pero argumentos propositivos, intentar mejorar la vida de los canarios. El gobierno que llega tiene ahora la responsabilidad de subir el listón, no le vamos a tolerar retroceso. Que llegue toda la actividad parlamentaria, llegue a los ciudadanos, para que los ciudadanos sepan perfectamente a qué nos dedicamos y que nos dedicamos por y para ellos. Nos vamos a comportar igual que de responsables que cuando estábamos en la oposición, creo que dimos un ejemplo a nivel de toda España. Demandar que caminemos hacia una Canarias mejor que es lo que hemos hecho en estos cuatro años. Gracias por ver el video.